Música Gracias por estar con nosotros en Geopolítica para Todos. Desde luego el panorama internacional lleno de novedades y también nuestro país. Así que para ello tengo a Gisbeleni Gallardo con nosotros. Gracias Gisbeleni por estar con nosotros. Un gusto como siempre y bueno, vamos a platicar de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Así que no se pierdan estos programas porque vienen cosas muy, muy interesantes y pues desentrañar lo que hay detrás de todos estos eventos es lo que Gisbeleni nos va a decir. Así que Gisbeleni cuéntanos un poquito sobre las Coreas. Hemos visto un conflicto de 50 años más, ¿no? 50 años, un conflicto que tuvo 3 millones de muertos y de repente, ¿verdad? Aparece Trump y en la escena y hay entre Corea del Norte y Trump un intercambio de hostilidades. Casi hasta la guerra nuclear y todos apanicados y luego de repente ya son amigos de Corea del Norte y Corea del Sur y se dan las manos y se reciben y van a quitar las bases militares. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Trump tiene que ver con todo esto? Cuéntanos por favor. Bueno, pues como hablamos en algunos otros programas, el tema de Corea del Norte, estas amenazas, estas pruebas nucleares, estas noticias de la guerra nuclear, que aquí les dijimos, no, a ver, guerra nuclear, o sea, el tema era que estaban en unas tensiones importantes de las negociaciones, de los nuevos acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. Hay que entenderlo, está Estados Unidos pasando una transición profunda, un nuevo sistema, un nuevo grupo de poder, un nuevo bloque de gobierno llega a la cabeza, a encabezar el gobierno de los Estados Unidos. Y esto trae muchas acudidas, también viene una transformación en el sistema económico de Estados Unidos y del mundo. Hablamos que el fin de la era de la globalización, hablamos de nuevos mecanismos comerciales, tecnológicos, estamos en medio de una revolución industrial. Esto trae una modificación en el sistema económico, un new establishment, que lo hemos estado hablando aquí. Y como pieza fundamental de estas negociaciones, de este nuevo bloque de poder que está en Estados Unidos, de este nuevo sistema de gobierno, pues lo tenemos a China. Que digamos, no lo digamos, el día de hoy es la principal economía del mundo. Y yo diría que el día de hoy es la principal potencia económica. En primer lugar, por la cantidad de mano de obra que tiene. Es la mano de obra, o digamos la población más importante, porque hoy por hoy la mano de obra más importante del mundo, más fuerte, es de India, que otro día hablaremos de India, que es un tema en sí mismo. Entonces, y bueno, la capacidad que tiene de producción industrial y de comercialización de sus productos. En este nuevo esquema, de estos nuevos contrapesos, donde ya no es un mundo unipolar con Estados Unidos encabezando esta era globalizadora, donde él está a la cabeza y controla prácticamente las dinámicas en todo el mundo. Ahora ya tenemos un mundo, por lo menos, tripolar, con Rusia, China, Estados Unidos. Y eran negociaciones muy fuertes. O China entraba a la dinámica comercial con este nuevo sistema de gobierno en Estados Unidos. Es decir, pasa de las negociaciones que hizo en su momento con los Obama, con los Clinton, con los Bush, los tiene que dejar a un lado y tiene que negociar con el nuevo bloque de gobierno, con el nuevo bloque de poder, que podríamos decir que son los Trump, los Pence. Sí, es otra forma y otra dinámica. Es un nuevo orden mundial. Es un nuevo orden mundial. Así es. Y esto eran tensiones importantes. O China se quedaba en el antiguo sistema, es decir, con los enemigos del actual bloque de gobierno de Estados Unidos, es decir, con los enemigos de Trump, que son con los que tenían los anteriores acuerdos comerciales, comerciales y políticos, entendámoslo también, o entraba la nueva dinámica con este nuevo establishment, este nuevo bloque de poder, que son los Trump y anexas, y aparentemente así fue. Por eso es que las tensiones entre Estados Unidos y China, que habíamos dicho que Corea del Norte es el matón, por así decirlo, de China, o el outsider de China, o el bravucón de China, donde Corea del Norte, por su capacidad económica, que es mínima, por su capacidad bélica, que no es tan importante que la capacidad bélica que pueda tener China, por las implicaciones económicas, o sea, no es lo mismo que salga el ahora emperador chino, porque también hubo un cambio de régimen, de gobierno. Entonces, derivado como parte del paquete de estas negociaciones, se transforman también los sistemas al interior de China y del propio Rusia. Entonces, ves a una Rusia convertida de nuevo en una neomonarquía, en un neosarismo, con Putin a la cabeza, y tienes a China convertida en un neoimperio, con Xi Jinping a la cabeza, ¿no? Entonces, Xi Jinping está de por vida al frente de China. Es el nuevo imperio chino. Entonces, estas tensiones que ocurrían al interior de China, imaginémonos también porque había sus propios intereses al interior de China, económicos y políticos, al interior de Estados Unidos que se daban de forma simultánea con el Russia-Gate y los múltiples intentos de impeachment en contra de Trump, que hasta la fecha están vigentes, con las propias tensiones que tenía China al interior por estas también transformaciones y las que había entre ellos por estas negociaciones. Por la cuestión comercial, sobre todo. Sí, había una tensión muy importante. Por eso es que uno y otro se amenazaban con un tema nuclear. Eran parte de los amagues dentro de estas negociaciones importantes. ¿Qué ocurre? De repente dicen, es que no entendemos qué está sucediendo porque ayer se odiaban e iban a empezar una guerra nuclear y hoy ya son amigos y mañana visitan, no mañana, digo en estos días, visita a Donald Trump, Corea del Norte. No, y ahora resulta que participaron Corea del Norte y Corea del Sur en las Olimpiadas y ya van juntos. Y hablan de una reunificación y el propio líder de Corea del Norte habla de una desnuclearización, es decir, de ir eliminando sus ojivas nucleares. Entonces, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué de un día para otro pasamos de la latencia de una guerra nuclear? Que aquí les dijimos que no iba a pasar una guerra nuclear. Justo lo que les estoy explicando. Bueno, pues ahora viene la unificación de las Coreas y empezaron con diálogos y luego de los diálogos pasaron a la visita del líder de Corea del Norte con el líder de Corea del Sur, se habla de la reunificación. ¿Qué pasó? Esto no es más que el efecto del acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y China entendiendo que Corea del Norte pertenece a este bloque de China, es el outsider de China y que Corea del Sur pertenece al bloque norteamericano o es el outsider o el aliado de los norteamericanos. Entonces, la pacificación o la reunificación o los acuerdos y las buenas relaciones que hay el día de hoy entre Corea del Norte y Corea del Sur es el significado de que hubo un acuerdo favorable entre el actual gobierno de los Estados Unidos y el actual gobierno de China. Es decir, China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial, económico y político donde ambos entran en esta nueva dinámica económica y política que va a regir al mundo. Pero aquí vemos, por ejemplo, el actor Rusia en donde sigue habiendo estos golpes con Rusia y sigue habiendo ciertas represalias con los diplomáticos ¿Es simplemente para nosotros hacia afuera? ¿Es algo real? ¿Tiene que ver con China? Rusia tiene que mantener el equilibrio. Lo platicamos aquí. Ahora, lo que tendría que hacer Rusia es administrar su victoria porque realmente Rusia gana con la llegada de Donald Trump. Esto no significa que haya tenido injerencia en las elecciones pero sí había un interés geoestratégico en la llegada de Donald Trump precisamente por la intención, no por la intención sino por el impulso que llevaba hasta hace dos años y que ahora se está materializando este nuevo sistema económico, político, industrial, tecnológico mundial donde o se efectuaba ahora o en diez años pero con costos muchos más grandes. Entonces, Rusia, digamos que en este momento aparentemente ya se dividieron todavía no se dividen del todo no se reparten del todo pero ya se repartieron regionalmente los nuevos las nuevas cabezas los nuevos bloques Rusia tiene aparente control sobre prácticamente Europa ya que Rusia está suministrando el 90% de los energéticos a toda Europa Rusia tiene control sobre Europa y sobre parte muy importante de Eurasia sobre Turquía bueno, Turquía Siria, Irán, Qatar esta es la región que tiene hasta el momento controlada Rusia China, pues tiene toda la parte del toda la parte del Pacífico generando contrapesos con Japón pero Japón ha tenido que ceder y va a ceder aún más con el acuerdo que hubo ya con Estados Unidos de hecho no se ve que digan nada al respecto no se ve más que un Japón tranquilo un Japón pues Japón lo que ha sido siempre que ha sido un brazo operativo de Estados Unidos como lo ha sido Corea del Sur y como lo fue también Corea del Norte para Rusia más que para Rusia para China para China entonces y Estados Unidos tiene injerencia sobre la región árabe los Arabia Saudita, Emiratos Árabes por supuesto su hermandad con Israel que tienen una influencia importante parte de Irak digamos en Medio Oriente en Europa tiene injerencia sobre sobre Reino Unido aparentemente Francia pero Francia depende mucho energéticamente de Rusia depende mucho pero menos que Alemania o sea depende mucho de los energéticos rusos pero depende menos que Alemania porque ellos tienen ahí vinculación energética más con la parte árabe norteamericana y con algunas regiones de América Latina se siguen disputando estos tres estas tres cabezas o sea eso se resolvió lo de Corea América Latina América Latina está en sigue en aparente disputa Sudamérica sobre todo digo esta de una forma más sutil Brasil sigue en disputa porque Brasil estuvo algún tiempo con China y con Rusia por eso es que vino todo este proceso desestabilizado entonces debería pasar a ser América Latina para los norteamericanos claro y se lo están disputando y se lo siguen disputando siguen estas tensiones en América Latina en Brasil incluyendo nuestro país desde luego no y no solo perdón y para el tema de América Latina también quiero acotar que se lo están disputando los Estados Unidos pero al interior de Estados Unidos se lo están disputando estos dos grupos de poder que siguen en pugna por eso estos movimientos estratégicos que tuvo Donald Trump del cambio en la Secretaría de Estado norteamericana donde entra el ex líder de la CIA experto en operación en América Latina a la Secretaría de Estado norteamericana es decir a manejar los asuntos externos y la diplomacia norteamericana por eso también muchas de las tensiones que estamos viviendo en México pero ese es tema de otro programa y también por eso lo que ocurre en Nicaragua Nicaragua era un bastión importante para China y para Rusia y ahorita se lo están disputando se están estos estos polos de poder claves de poder o de injerencia para así decirlos de una parte y otra en este mundo tripolar en el que vivimos el día de hoy se los están peleando disputando se los están disputando y América Latina no se ha resuelto del todo por eso vimos la desestabilización en Perú vimos el bueno se siguen disputando Venezuela que aparentemente Venezuela está superado y ganado por los por los rusos pero sigue estando ahí un tema latente Rusia y China el tema de Sudamérica viene también este complejo aparentemente se van ganando por partes porque es muy extensa la región y muy compleja en sí misma y bueno más o menos así es como está realmente el panorama en América Latina es muy penoso y es francamente somos un campo de batalla nos han han trasladado estas disputas hacia América Latina por los intereses que existen en América Latina y por los por las las cabezas que están cambiando que cambiaron que mantenían el control en América Latina entendamos que la secretaria de Estado en Estados Unidos los últimos diez años la manejó Hillary Clinton es decir las relaciones diplomáticas comerciales en materia de relaciones exteriores los compromisos se habían pactado con ella ella tenía las relaciones entendiendo ella como el grupo de poder de los Clinton los demócratas que lo hemos hablado aquí con prácticamente toda la región por eso es que viene esta sacudida en el manejo de las relaciones exteriores yo diría que y lo digo con mucho cuidado pero hasta una especie de golpe de Estado al interior de Estados Unidos donde los militares toman el control de las cuestiones estratégicas en el gabinete de Donald Trump entre ellos precisamente bueno el tema de seguridad vimos que se blinda Donald Trump se militariza su gabinete y pues entra el exdirector de la CIA al frente de la operación en materia en la Secretaría de Estado particularmente para resolver el tema de América Latina ahora el accionario de Trump ha sido clave para la pacificación entre las Coreas es lo que yo entiendo o sea yo entiendo que Trump es que Trump viene a sacudir los contrapesos en el mundo o sea lo dijimos cuando llegó Donald Trump a la presidencia y así ha ocurrido y ha transformado el tablero geopolítico y los contrapesos geopolíticos en el mundo yo escuché que él estaba candidateado para el premio Nobel de la Paz en virtud de este acontecimiento ¿qué piensas al respecto? pues que siempre se ha utilizado estas candidaturas con tintes políticos recién lo ganó el expresidente de Colombia por el tema de la paz en Colombia que también hablamos sobre el tema de la paz en Colombia lo ganó en su momento Barack Obama que criticamos mucho que lo ganara Barack Obama pero digamos que también es un como un marcar línea del mundo ya entendimos que el mundo giró hacia acá están cambiando las comunicaciones la forma de hacer política estamos en una revolución industrial tenemos que entenderlo industrial que se convierte en tecnológica social política los procesos productivos cambian eso es una revolución industrial la forma en la que la dinámica comercial y los procesos de producción cambian las fábricas van a pasar perdón las fábricas como las tenemos concebidas van a pasar a la historia con las impresoras en 3D ya no necesitas todo el proceso no vas a necesitar en muy poco tiempo todo este proceso lineal de producción en una fábrica cuando una impresora en 3D te lo produce en un instante no y además de todo hablábamos de las tiendas incluso ya están produciendo órganos órganos del cuerpo humano esto es una revolución y tú como industrial como empresario como magnate o como industrial oye necesitas amortizar tu cambio de los sistemas de producción oye yo tengo una fábrica en un edificio que vale 100 millones de dólares o mil millones de dólares pues ya no voy a necesitar ese edificio con mil millones de dólares porque lo que yo producí en este espacio lo puedo producir en la décima parte con un mayor rendimiento en servicios en gastos pero yo necesito amortizar porque la tecnología me cuesta tanto en este momento pero si yo dejo pasar el tiempo me va a costar el triple porque va a seguir avanzando entonces esa es la garantía que daba Donald Trump es lo que él aceleró este proceso de esta migración en los sistemas productivos viene el tema de las telecomunicaciones ahora todo quien es más poderoso es quien puede dominar el espacio primero el espacio satelital y después es la órbita que le siga lo que sigue tiene estas instalaciones de telecomunicaciones en la luna de alto nivel de alto nivel y ahora tírale el satélite pongo un ejemplo tira el satélite que controla los servicios de seguridad de la armada norteamericana pues acabas el sistema de seguridad o sea acabas o golpeas el mecanismo de seguridad de los Estados Unidos lo mismo pasa para Rusia ya es la guerra de las galaxias no una guerra de las galaxias porque no es entre un planeta y otro esa es como la teoría pero los contrapesos de poder cambian ya es un nivel tecnológico que se convierte en una guerra pongamos en México que tiran el satélite mexicano no sé cuál sea perdón el satmex el que controla el banco de México y todo el sistema bancario mexicano uno tíralo porque hay tienes misiles que los tiran en un instante pues colapsas económicamente México colapsa económicamente México se cae América Latina se cae Estados Unidos estamos poniendo el ejemplo de México ahora en esta misma perspectiva velo hacia Estados Unidos y bueno en Estados Unidos o Rusia o China e India yo dejo aquí nada más para cerrar el programa el tema de India que India en tres años India va a desplazar económica y socialmente a China salvo que algo importante ocurriera en ese país imagínate lo que viene lo que viene incluso para China ya hoy por hoy India creció más que China este año dicen que China tuvo que bajar sus niveles de crecimiento para poder ser competitivo económicamente eso es tema de un economista pero los indicadores el PIB el PIB de chino perdón indio es más grande que el chino es más grande que el chino creció un 1.5% más este año te dice que en 10 años la India va a crecer en un 15% anual ¿sabes cuál es el país ya para cerrar que económicamente creció más en el mundo? pues yo digo es India ok no no fue India aún con su 7.5% de crecimiento no fue India y con esto cerramos el país que más creció en el 2017 en el mundo fue Irán con un cerca de un 12% datos del Banco Mundial interesantísimo nosotros creo que no hemos tenido ese nivel de crecimiento en la historia de México no hemos tenido un 11% no lo conocemos en negros no lo conocemos y ese es un dato importante porque uno de los principales aliados de Rusia es el país que más está creciendo en el mundo y podemos entender hay muchas de las cuestiones que están pasando también interesantísimo y esto tiene una implicación para nuestro país sobre todo en materia de las elecciones ¿qué te parece si es motivo de otro programa? hacemos otro programa sobre lo que ocurre en el mundo y de la forma en la que está impactando a México y cuál es nuestro panorama gracias Gisbeleni a ti hasta la próxima escríbanos sus comentarios dudas suscríbete 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 a ti